Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Pasado el 20 de julio de 1810, Colombia soñó vivir como país independiente. Pero recordamos que los años que siguieron a esa fecha se malgastaron en luchas internas, de manera que al país lo llegamos a llamar patria boba. Tensiones entre centralistas, federalistas, gobierno central y provincias, guerra civil. Se perdió tiempo, hasta que llegó la reconquista española y hasta que muchos prohombres vertieron la sangre en el cadalso. Aunque no todos pensemos con los mismos criterios, sí podemos colaborar en la realización de lo que a todos sirve. Por ejemplo, en el transporte público. Quemar buses no beneficia a nadie, a todos perjudica. Sin embargo, se sigue haciendo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.